Ladies and gentlemen, please welcome... ¡Whitney Houston! Critican que usted y su música no son lo bastante negras. ¿Quién lo ha dicho? Es mentira. Y me pone furiosa, la verdad. Es odioso y desinformado. Toda mi vida he oído. No es lo bastante negra. ¿Qué tal no es lo bastante obediente? ¿Qué tal no es lo bastante temerosa? La música es incolora para mí. No tiene límites. Canto lo que quiero. Y soy como quiero. Para llegar a todo el público. No hay nadie como tú. Sabes cantar. Whitney es mi princesa. Y construimos algo juntos. Tú sigue cantando. Papá, mi dinero. Confiaba en ti. Tu deber era cuidar de mí. Pasáis mucho tiempo juntas. Perjudica a la marca. ¿Desde cuándo se ha convertido tu niña en la marca? No lo recuerdo. Tú no te preocupes. Eres Whitney Houston. ¿Cómo era aquel amor? Millones de personas. La mejor sensación que he conocido. 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 La mejor sensación que he conocido.